Mi nombre es Juan Camilo Lobera y soy parte de una comunidad de soñadores que quizás nunca hayas escuchado. Sabemos que nuestra vida fue hecha para algo más grande, que perder nuestro tiempo haciendo algo que odiamos, solo por producir dinero para sobrevivir en vez de vivir. Sabemos que no es la primera vez que tú intentas encontrar respuestas. Y si has fallado antes, no te preocupes, no es tu responsabilidad. Pero esta vez es diferente, porque juntos logramos lo que solos no podemos. Cumplimos nuestros sueños y en el camino beneficiamos a muchos otros. Si le preguntas a cualquier persona en la sociedad o escuchas a los medios de comunicación, te dirán que lo que intentamos lograr es imposible. Sin embargo, lo estamos logrando y nuestra comunidad lo evidencia a diario. Nuestra promesa es que aprenderás a usar tus pasiones y tus talentos para generar cambios positivos en el mundo. Vive la vida al máximo cada segundo y goza de una felicidad profunda y duradera. Si eres como nosotros, ¡bienvenido! Suscríbete al canal y haz clic aquí para recibir totalmente gratis nuestro primer libro. Y repítele a tus sueños, yo sé que puedo lograrlo. ¡Gracias!